En esta plaza de San José, junto a la puerta de la antigua Escuela Normal de Navarra, comienza en este momento el acto de homenaje a maestros, maestras y personal docente asesinado o represaliado en Navarra como consecuencia del golpe militar de 1936, del que se cumple el 80 aniversario. San José Plaza Onetán, na farroako Escola Normal Saharraren Ateot Ondoan, oraintxe azten da gure homenaldiau, duela laorogei urte, milabederatze eunogaita maseian izandako kolpe militarren ondorios, na farroan erairdako edo errepresaliatutako maizu maestra edo irakasleen oores egiten duguna. O Magisterio foi unho dos sectores profesionales máis afectados por a represión desatada en aquel momento como exponente da política reformista do período republicano en materia educativa. 33 docentes feron asesinados. Ademais, a Junta Superior de Educación de Navarra depurou a cerca de 300 docentes. Varias decenas máis sufrieron prisión, marcharon ao exilio, se les abrió expediente de incautación de bienes ou de responsabilidade política ou se les juzgou en consejo de guerra. Tambén houve a quenes se les cerraron as portas para o acceso á profesión por razones esencialmente políticas. Maizu tsa izan zen, izan ere, orduko errepresioak geien jo zuen lanbideetako bat. Errepublikaren garaiak eskuntza gaietan izan zuen politika erreformazalearen agerkari garbiena baitzen. Hogeita mairu irakasle erail zituzten eta beste irureun inguru purgatu horiei karzela kondena ezarri. Erbestera, joan arazi zein ondasunak kentzeko edo erantzun behar politikoa leporatzeko expedienteak egin zitzaizkien. Gerra consellu etan, epaitu zituzten, edo arrasoi funtzean, politiko engatik, berén lanbidean, aritzea de bekatu. Por todo ello, el gobierno de Navarra promueve este acto de homenaje en el que se van a descubrir una placa que recordará de forma permanente los nombres de los 33 docentes asesinados y la referencia a quienes sufrieron represalias cuyos nombres figuran hoy en el panel central de este acto. Comenzaremos dando lectura a los nombres de estas 33 personas asesinadas representadas en el estrado por otros tantos cilindros metálicos cada uno con su nombre propio. Seguidamente intervendrán una persona familiar de uno de los homenajeados y la presidenta de Navarra, Usue Barcos. Y por último, se descubrirá la placa conmemorativa de este homenaje y depositaremos flores ante ella en señal de respeto y reconocimiento. Concluido el acto, entregaremos en este lugar a los familiares de las personas asesinadas la pieza de metal con el nombre de la persona homenajeada como recuerdo de este acto. Horregatik, Nafarroako gobernuak homenezko ekitaldi hau antolatu du. Bertan plaka bat esarriko dugu agerian, behin eta betiko gogor aratzeko hogeita amairu irakasleerail orien izenak eta beste errepresaliatu orien aipamena. Azteko, hogeita amairu lagun orien izenak irakurriko ditugu. Aietako bakoitza metalesko zilindro baten bidez irudikatua dago oholtzaren gainean, zein bere izenaz horniturik. Ondoren, homen duetako baten haide batek eta Nafarroako lendakaria usue barkosek hartuko dute hitza. Azkenik, homenaldi honen plaka oroigarria agertu dugu eta areen aurrean loreak esarri gure errespetua eta itormena adierazteko. Ekitaldia bukaturik, hemen, homen duaren izena daraman metalesko pieza emanen diegu erail irakasleen etxeko ei, ekitaldionen oroigarri gisa. Vamos pues, adar lektura sobre un fondo musikal de txistu a kargo de bizar zuri txistulari taldea a los nombres de los 33 docentes asesinados. Les rogamos que los eskutzen de pie y en silencio. Ondoren bada, atzean bizar zuri txistulari taldearen musika aditzen dela hogeita mairu irakasle erail horien izenak irakurriko ditugu. Zutik eta isilik entzun itzazue. Zutik, alonso burgui. Amancio Alonso Prado. Isaac Ramón Álvarez López. Balbino Bados García. Domingo Bados García. Juan Baraswain Armendariz. Luis Brun Casajús. Jesús Chasco Esteban. Sebastián Ezquer Marco. Juan Fernández Mira. Justo Manrique Fierro Latorre. Daniel Garrido Jiménez. Martín Gil Istúriz. Juan Bautista Iriarte Azpiroz. Emeterio Jaurrieta Teres. Augusto Labairu Hualde. Toribio Lainez Gil. Juan Eulalio Larreta Larrea. Valentín Llorente Benito. Félix Manzano Pérez. Pedro Merino Munarriz. María Camino Oskoz Urriza. Heriberto Pérez Urtubia. José María Ramos Lázaro. Joaquín Roncal Lasantas. Hipólito Ruano Enciso. Jerónimo Ruiz Lara. Mariano Saez Morilla. Julio Serrano Miró. Gabriel Valentín Casamayor. José Velasco Troyas. Ricardo Zabalza Elorga. Y por último, Marcelino Zaratiegi Martínez. José Velasco. 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 Gracias. 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 A la señora Usué Barcos, presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, por su invitación a este acto. Y mi agradecimiento a todos los que han trabajado para que este acto fuera posible. Debo confesar que estoy profundamente conmovida por haber sido invitada a participar en esta histórica ceremonia para rendir homenaje en esta ciudad en que nací a los educadores y educadoras de la Segunda República. Y estoy muy feliz de hacerlo, acompañada por familiares, mi hija Nina y mi nieta Natalia, que han venido conmigo de los Estados Unidos. Nuestra presencia hoy aquí es un acto de justicia que reconoce y agradece la labor cumplida por el personal docente en las escuelas e institutos de Navarra, labor que fue brutalmente destruida a partir del 18 de julio de 1936. Nos devuelve los nombres de los que, con su esfuerzo, entusiasmo y trabajo denodado, quisieron construir una sociedad más democrática, igualitaria y justa que la que vieron nacer el 14 de abril de 1931. Nombres que durante demasiadas décadas han recibido solamente el recuerdo dolorido de sus familiares y el reconocimiento silencioso de sus estudiantes, que los han recordado fielmente y han apreciado y agradecido el compromiso que tomaron cuando se dedicaron a la enseñanza. Aquí, como historiadora, no puedo dejar de mencionar y agradecer los excelentes trabajos de investigación que han realizado y continúan realizando los y las colegas de la Universidad Pública de Navarra sobre la historia de este período desde hace ya algunos años. Creo que tengo el honor de hablar en este acto porque mi padre fue uno de los represaliados. Su nombre es Vicente Navarro Ruiz, nacido en Cárcar en 1895. En 1907, a los 13 años, se fue a estudiar con los padres misioneros claretianos en Santo Domingo de la Calzada. Hasta hizo sus primeros votos, pero el verano siguiente a estos mismos, en 1913, y siendo muy buen alumno, abandonó el seminario y volvió a Funes, donde vivía, para estudiar magisterio libre. En 1921, tuvo su primera plaza, que fue en Ahoiz, donde se quedó nueve años, se casó con una goizca y allí nacieron mi hermano Alberto y mi hermana Dora. En Ahoiz también tuvo tres hermanos de alumnos, muy queridos los tres, Quiterio, Miguel y Martín Gil Istúriz, uno de los cuales, Miguel Istúriz, está en la lista de los asesinados. En 1932, inspector, mi familia se fue mudó a Pamplona, donde yo nací, en 1934. Tengo 82 años. Mi padre fue miembro de Izquierda Republicana, miembro de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, de la FETE y de la UGT, y miembro de la Liga de los Derechos del Hombre. Demócrata fervoroso participó activamente en varios aspectos de la reforma educacional que se inició en Navarra con la Segunda República. En 1933 fue nombrado secretario de la Comisión Mixta Provincial de Navarra, creada por la Dirección General de Primera Enseñanza, en esa fecha, para la sustitución de la enseñanza religiosa. A los pocos días del golpe se fue a Francia para volver por Irún y llegar a Bilbao, donde trabajó con el gobierno de Euskadi. Ahí se reunió con nosotras después que salimos de la cárcel en las Usulinas y las Oblatas, yo con dos años, canjeadas junto con otras presas. Antes de la caída de Bilbao, mi hermana, de ocho años, fue evacuada en el último viaje de La Habana, barco que se la llevó a la Unión Soviética. Mi madre, mi hermano Alberto y yo fuimos evacuados a Santander y luego a Francia. Mi padre también salió de Santander a Francia, pero volvió otra vez a España, a Valencia, donde estaba el gobierno de la República. Y además está decir que cuando salió por última vez de España, derrotada la República, a principios de 1939, para entrar en un campo de concentración francés, estaba destituido desde el 2 de septiembre de 1936. Pasamos la Segunda Guerra Mundial en Francia, en Bayona, con mucha hambre, esperando que terminara la guerra y que volviera mi hermana, que lo estaba pasando aún peor todavía que nosotros. Volvió de la Unión Soviética en 1948, con 18 años. Desde 1945 hasta que nos fuimos al Uruguay, a principios de 1949, estoy lloriqueando, pero la señora Usúa Barcos me ha dado permiso para hacerlo. Mi padre fue secretario del Consejo de Navarra, un grupo compuesto por vascos navarros o navarros vascos, apoyado por el gobierno vasco en el exilio, haciendo un trabajo que le permitía tener alguna ilusión. En el Uruguay también fue secretario de la Euskal Herria, una organización de residentes vascos de origen vasco. Murió en el exilio el 17 de diciembre de 1964 y hasta su muerte soñó con volver a su querida Navarra republicana. Quiero decir a los familiares presentes que la emoción que me embarga no es por mi padre solamente, pues sé que ellos también sufrieron con sus seres queridos las mismas penas y angustias que pasó mi familia. Quisiera poder decir algo sobre cada nombre escrito en esta placa, pero solamente tengo recuerdos de algunos pocos. A pesar del tiempo pasado, recuerdo a don Ramón Díaz Delgado, profesor del Instituto de Pamplona. Con él y su familia convivimos nuestros años más duros del exilio en Bayona. A Gregorio Velasco Troya, un maestro de Peralta, miembro del Partido Comunista, que buscó a mi hermana en la Unión Soviética, la encontró y le prestó su ayuda cuando el gobierno de Euskadi en el exilio gestionó su reencuentro con nosotros. Martín Gil, a quien he nombrado, y a la inspectora Rosaura López, gran amiga y compañera de mi padre, a quien conocí en el café Iruña una mañana del año 1977, cuando traje a mi madre a su tierra, que no había pisado desde el año de 1937. Para finalizar, quisiera agregar estas palabras. El fin de la dictadura, o sea, el comienzo de la famosa, por pacífica, transición española, implantó el olvido de lo sucedido en el país a partir del 18 de julio de 1936. El silencio sobre la guerra civil y la dictadura que produjo el famoso pacto del olvido declaraba implícitamente que la memoria de la violencia que desencadenó la cruzada contra el enemigo se borraba, era como si no hubiera existido nunca. Pero el hecho es que la violencia existió y persistió en los miles de hombres, mujeres y niños y niñas que sufrieron la violencia de la guerra civil y del Estado franquista. Las heridas que dejaron no se cerraron nunca y, por lo tanto, nunca pudieron ser olvidadas. Esta placa y esta ceremonia, como otras, rompen el silencio sobre un pasado enormemente doloroso. Hablar del pasado, decir con voz alta y clara lo que unos sabían, pero que muchos no querían que nadie oyera, es esencial para la convivencia humana. Pero el hablar es solamente el comienzo. Además, hay que enfrentar la historia con fuentes y documentos en la mano. Hay que tratar de entender, explicar, saber lo más precisamente posible lo que aconteció, el porqué de las cosas, cómo sucedieron, cuáles fueron las consecuencias, cuándo se echó todo a perder y hacerlo teniendo en cuenta las versiones contrarias, si es que existen, para poder integrar el pasado con el presente, para juzgar, para reconocer errores cuando los hay, para aceptar, para poder perdonar, habiendo comprendido y saber por qué. No solamente para poder convivir, sino para que las generaciones futuras puedan construir mejor lo que hemos hecho en el pasado. Muchísimas gracias. 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 ¿Algún otro familiar desea tomar la palabra? Este haideren batek, quizá hartu naidú. Buenas días, egunon. Neceri Gabekolanak, baliorik ez maiz esaten zien haitonaak zen mehalabai. Berak, gogotxula negintzuen landa eskoletan, eskola berria lortzeko naian. Maizu horiek kulturaren bitartezgizartea eraldatzea zuten elburu. Aitona erael eta seilabete ondoren, garbik eta expedientea irekizioten, frente popularrean gogotxu izateagatik, partaide gogotxu izateagatik. Komisio garbitzaileak magisteritzatik apartatzea proposot zuen eta milabederatzideun irurogeitan meretzean burutu zuen. Mi padre y mis tíos contaban que su padre, Juan Neulalio Larreta Larrea, mi abuelo, les decía, lo que nada vale, perdón, lo que nada cuesta, nada vale. A él, su hacer cotidiano le costó la vida. Así que creo que fue valioso trabajar en el medio rural por la alfabetización, por una escuela laica, unitaria, igualitaria, pública, gratuita, creativa, científica, activa, pensando en transformar la sociedad a través de la cultura. Llevaba seis meses asesinado cuando le abrieron un expediente de depuración y, según consta en el mismo, por tomar parte muy activa en el triunfo del Frente Popular, la comisión depuradora propone la separación del magisterio. Lo separaron en 1939, lo mataron en julio del 36. Su hijo mayor, encarcelado y torturado, consiguió ir al exilio. A los tres hijos menores, los golpistas, el ayuntamiento golpista, los metieron en el orfanato en la calidad de pobres porque su padre había desaparecido. Y la hija se quedó cerca de sus hermanos pequeños, sobreviviendo como pudo. Sufrieron represalias, vejaciones, castigos, penurias durante toda su vida. No supieron qué le ocurrió a su padre. No le pudieron hacer el duelo. No supieron dónde llevarle una flor. Durante la transición española y el pacto de silencio, la familia continuó sin saber qué le ocurrió al maestro Juan. En 1979, consiguieron un certificado de defunción de un desconocido, que era el de él, pero no fue reconocido. La identidad hecha a desaparecer de mi abuelo no se empezó a recuperar hasta 2004. Y esto supuso un gran trauma para la familia. Sus hijos e hija murieron sin ver la reparación y sin saber lo que le ocurrió. A partir de 2004, con la colaboración de las asociaciones memorialistas y la investigación, súper importante, y a la que estamos, la familia, agradecidas por siempre, la investigación del caso por parte de la Sociedad de Ciencias de Anzadi, con mucho esfuerzo y, sobre todo, con tesón y paciencia, hemos ido obteniendo la documentación que la Administración guardaba y que no nos facilitaba. Y así, poco a poco, hemos podido reconstruir parte de los hechos. Le hemos devuelto la identidad a mi abuelo, director de las escuelas graduadas de Treviana, en La Rioja, en 1936. A él, que instauró las cantinas escolares, les enseñaba en la naturaleza, les llevaba de excursión a Bilbao, a Logroño, al río, les llevaba el cinematógrafo al pueblo, hacían teatro. Habiendo sido anteriormente maestro en Isaba, en la escuela diurna y en la nocturna, llamada la Escuela de la Vela, para los chicos que durante el día tenían que ir a trabajar. También, anteriormente, como interino, había trabajado en Ardoés, Marcilla, Peralta y Aintzioa. Ekinza honek duen balioa azpimarratu nahi dut, eta hemen zaudeten erakundetako ordezkari eta pertsona guztiri, eskerrak eman nahi dizkizuet, omenaldi honek, familien ordainan moralarako hurratz garrantzitsubat suposatzen duen lako. Quero poner en valor este acto y agradecer a las personas que representan a las instituciones, a la presidenta del Gobierno, parlamentarios, parlamentarias, al Departamento de Paz y Convivencia, del Departamento de Educación, alcalde de Iruña, concejales y concejalas, a todas las personas aquí presentes, a las asociaciones. Quero agradecer este reconocimiento que constituye un paso muy importante en la reparación moral de las familias. Durante más de 75 años, las familias como la nuestra, en el peregrinar buscando la verdad de los hechos, nos hemos sentido ninguneadas, desatendidas, cuando no maltratadas, también, por parte de las instituciones. Y en los últimos años, sobre todo en los últimos cinco años, esto ha cambiado. Y hoy, aquí, esto no es habitual tampoco, pero aquí, por lo menos, yo me siento representada. Estamos consiguiendo saber la verdad de lo que ocurrió, reparar a estas familias, a estas personas, en alguna medida. Nos falta todavía hacerles justicia, verdad, justicia y reparación, es que errikasko, bihotz, bihotzez. Eta, bueno, pues, suen baimenarekin, esango dut, gora, eskola y república, agarra. Gracias. Buenos días. Lo primero que quiero deciros es que estoy encantado de que encontraros aquí, porque esto para mí, en los 80 años desde que soy huérfano, es el día, lo más bueno que ha ocurrido en estos 80 años. Yo ya dije que aunque sea, no veo, estoy bastante mal, pero que aunque fuese rodando vendría aquí, porque esto es lo mejor que ha podido ocurrir. ¿Y esto gracias a qué? Pues gracias a que Navarra, que en otras ocasiones ha tenido otra mala fama, en este caso de esta recuperación, de este acto, para mí es, vamos, somos lo mejor que hay en España, Navarra es lo mejor que hay en España en ese sentido. Es la que ha salido a la cabeza de esta reparación de un mal que se hizo en tiempos. Todo esto también gracias al gobierno de Navarra, gracias a Usué Barcos, a la que ya hace tiempo que conozco de oírla en la radio y en la televisión, que ya me gustaba mucho y que ahora le digo que me gusta mucho más, después de haber hecho lo que ha hecho. De todas maneras, yo soy Navarro, y siempre he dicho que yo soy Navarro y además digo que ejerzo de Navarro, porque aunque he estado casi toda mi vida fuera de Navarra, pero ejerzo de Navarro. Bueno, una prueba de ella es que yo fui el que descubrió los restos de Doña Blanca de Navarra en el año 94. Los restos están en Segovia, en Santa María la Real de Nieva de Segovia. Bueno, pero yo digo que Navarra es una cosa especial, y yo digo, como decía antes, Navarra siempre para adelante, y es lo que tenemos que hacer. En este sentido, ha sido una cosa extraordinaria que se haya empezado a hacer esto. En contra de todos los miedos que hay, y los miedos que están incluso haciendo mucha propaganda de que no conviene mover estas cosas, porque es remover las heridas y por otras cosas. Esto yo hace poco escribí, porque yo no veo ni escribo, pero leo y escribo más que nunca. Hace 25 años que no veo, me venía a la vista. Pero escribo y leo más que nunca, porque en el ordenador me lo lee y también me lo escribe. Entonces, yo he escrito muchas cosas sobre esto, y creo que eso de que remover las heridas, eso es mentira, hace poco escribí, es mentira. Y yo tengo, es una falsedad. Y creo que yo tengo una comprobación. Mi padre era maestro de Lodosa, murió en el fuerte de San Cristóbal. Pero hace poco, en el año 79, tuvimos ocasión a los de Lodosa de recoger todos los restos, y enterrarlos dignamente. Sería una historia tremenda, al contar cada uno de los casos que ocurrieron y cosas de estas, pero vamos, si tengo tiempo, escribiré un libro sobre esto. Pero vamos, que se enterraron todos en el mismo día, 132 personas asesinadas, o sea, alguna vez digo muertas, me estoy equivocando, digo asesinadas porque murieron sin una sentencia judicial, sin la intervención de un juez y sin ninguna autoridad legal. Fueron asesinadas, hay que aclararlo esto. Bueno, pues, 132, en 17 ataúdes, pasaron por todo el pueblo de Lodosa, y allí que había ido mucha gente de fuera, de cientos y cientos de personas, allí estábamos, yo que vivía entonces en Madrid, estaba, en fin, iba a decir, iba a decir acojonado, pero con mucho miedo de que ocurrise cualquier cosa, porque 132 personas son, de un total de 400 habitantes que había en el pueblo, murieron, fueron asesinados, 132, que ya es decir, yo creo que estos, estamos a la cabeza de España, en ese sentido, en proporción, fue lo que más. Bueno, pues, pasaron todos los ataúdes, por allí, por a lo largo de todo el pueblo, hasta el cementerio, y yo, decía, es que aquí va a pasar algo, va a pasar algo, pues no pasó nada, lo único que ocurrió es que se aplaudieron al paso de los restos, de los ataúdes, alguno que cantó la Internacional, pero nada más, nada más, y me parece, la impresión que tengo, es de cuando voy por Lodosa, que ahora están, incluso, más en paz que nunca, entonces, eso de la, remover las heridas, eso no es cierto. Otra cosa que quería decir, que nosotros, ¿por qué, por qué murieron nuestros padres? Pues murieron, pues primero, porque tenían cumplido una obligación, porque eran funcionarios del Estado, y eran órdenes de la República, pero lo que pasa es que el grupo este de prepotentes, caciques y demás, que había entonces, pero que ya existían, eso, de hace siglos, pues lo que no querían de ninguna manera es de que los maestros enseñasen a que la gente tuviese una educación y una formación de cuáles eran sus obligaciones y cuáles eran sus derechos y cómo tenían que, y cómo tenían que, que actuar para estas cosas. Y eso no les interesaba a esta gente, porque se les acababa el chollo que habían tenido durante siglos. Entonces, lo mejor, eliminar, cortar eso radicalmente. Y en poco más de dos o tres años que estaban funcionando ya los maestros en ese sentido, se cortó radicalmente. ¿Cuál es la mejor forma de que no se enseñase esto? Pues en una forma muy sencilla, eliminar a los maestros, cortar a los maestros, matarlos, asesinarlos. Y eso es lo que, eso es lo que hicieron. Y desde entonces, los que hemos vivido aquí, yo, antes se ha salido una compañera que decía, había estado por el extranjero, yo no me he movido de aquí, de España, no he podido moverme, pero yo he vivido todo lo que he vivido después y hemos estado estos aterrorizados de lo que vimos desde cuando mataron a nuestros padres, yo, mi padre prácticamente no recuerdo nada porque yo tenía tres años y mi hermano, que también está por aquí, tenía cinco meses. Pues no voy a explicar lo que pasamos, lo que hemos pasado desde entonces hasta ahora, ¿no? Pero vamos, estábamos aterrorizados viviendo lo que estábamos viendo, no solamente cuando mataron a la gente, sino después, después de la guerra, todo lo que hemos pasado, que no nos atrevimos a decir, no nos atrevimos a decir que a nuestro padre lo habían matado, no nos atrevíamos a decirlo, bueno, y lo que hemos pasado todos, y eso ha creado dentro de nosotros una cosa de miedo, a obedecer tajantemente a todo lo que nos decían desde arriba, sin rechistar, sin pensar si lo que decían o lo que nos ordenaban era cierto o no era cierto, si era bueno o era malo, simplemente obedecer, y eso ha ido trascendiendo, hemos crecido, nos hemos casado, nos hemos tenido hijos y nietos, pero yo creo que hemos ido transmitiendo eso, ese terror de que no se puede decir nada en contra de los de arriba, y eso incluso ha llegado hasta ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy día en España? Estamos a la cabeza de los robos y de las cosas, de los abusos, de todas las cosas, pero la gente no rechista, no dice nada, incluso, incluso, ahora estamos viendo los hechos tremendos, tremendos, pero tampoco no se dice nada, ¿por qué? porque no nos atrevemos, porque, y hace poco decía un periodista, un periodista, bueno, el diario de la razón, que decía que es que el 51% de paro juvenil era debido a que esa gente no tenía formación, y yo digo que efectivamente no tiene formación, pero no tiene formación de eso ni de nada, puesto que no tiene formación de lo que son sus derechos y sus obligaciones, no tiene educación cívica, que es lo que enseñaban nuestros padres, saber lo que eran los hombres y mujeres del futuro, no lo saben porque nadie se lo ha enseñado, cada vez que se ha intentado poner la educación cívica en las enseñanzas se ha cortado, entonces, la gente sigue sin saber, y cuando ven esas burradas, pues la gente, bueno, pues se quedan tan conformes, tan conformes, y falta formación, y la consecuencia de la muerte de nuestros padres, no solamente las consecuencias familiares que hubo, las tuvimos muchísimo, sino las consecuencias y las consecuencias de lo que hoy ocurre en España, digo que la situación de España, que está bastante mal, bastante mal en todos los sentidos, en todos los sentidos, es consecuencia de la muerte de nuestros padres, y eso ha ido trascendiendo, pero hoy día está sentado, porque los españoles, los ciudadanos españoles no estamos formados en el sentido cívico, de cuáles son nuestros derechos y nuestras cosas, y eso es lo que ocurrió con la muerte, el asesinato de nuestros padres, que después ha quedado la cosa así, paralizada, y esto, esto es lo que nos ha ocurrido, fin, yo me hubiese gustado traer un escrito como han sido las anteriores, pero, pero no puedo leer, o sea que, en fin, y tampoco, y tampoco se habla, tampoco. Pues bueno, gracias, gracias, Escarri Casco. Hola, buenos días, soy Adolfo Vescoz Fierro, nieto del maestro de Lodosa, casualmente, el otro maestro de Lodosa que estaba con el padre de Julio, pues del otro maestro de Lodosa que era Manrique Fierro la Torre, mi abuelo. Entonces, yo voy a ser muy breve, quiero agradecer a la presidenta Usué Barcos y a su gobierno el coraje y, digamos, por haber organizado este acto, que, digamos, tal como ha dicho Julio, en España, Navarra, la verdad es que es casi un poco una isla en este sentido, porque es creo donde más labor se ha hecho por rehabilitar la memoria y por encontrar a nuestros familiares y tal, todo esto a espaldas del Estado, del Estado Central y de las autoridades, sobre todo, de las últimas. Pero, bueno, yo quería, en cualquier caso, sobre todo, remarcar el hecho de que, ¿por qué asesinan a 33 maestros y educadores en una comunidad bastante pequeña en cuanto a habitantes como Navarra? Pues los asesinan sobre todo porque a lo que más miedo tenía el militarismo este clerical era a la educación. La educación había avanzado en la República en muy poco tiempo de una manera exponencial. Entonces, ellos, cuando dan el golpe, claro, el hecho de que se carguen a 33 maestros absolutamente que ninguno estaba metido en cuestiones, digamos, de guerra, ¿por qué lo hacen? Porque temen más que nada la educación y, entonces, pues lo cortan radical matando a los maestros y represaliando a todos los que pueden. Entonces, hasta tal punto es así, no los asesinan por ser uno u otro. En el caso de mi abuelo, a ver, ¿qué labor política iba a hacer el hombre que tenía siete hijos? Bueno, en lo personal es que ya esto me causa una emoción especial. Entonces, obviamente, no tenía ni un segundo de su vida para dedicarse a nada que nos fuera a enseñar. Pero estos bárbaros estaban muy interesados en cortar radicalmente esa educación progresista pública, laica y gratuita que es lo que se intentaba implantar por parte de la República. Nada más, también agradecer a la Asociación de Familias de Navarra la enorme labor que han hecho todos estos años atrás. Muchas gracias. La última intervención. Muy buenos días, Egunon. En primer lugar, os pido de perdonar mi español porque el gran nacionalista ha hecho de mí nacido español un francés. El Franciam formado de manera científica y esto me conduce a decir todo tiene su explicación. No justificar, explicar por qué haber matado estas personas. Esto lo he pensado mucho y luego me he dicho pero cómo ha podido ser. ¿El enseñante qué es? Es el coach, como dicen los ingleses, que conduce la inteligencia a desarrollarse. Bueno, ¿dónde está el crimen? Y ahí lo tenemos. La contesta la tenemos por don Miguel de Unamuno que dice venceréis pero no convenceréis porque la inteligencia y ahí tenemos la contestación Millán Astray saca su pistola tira y dice muera la inteligencia. Ahí tenemos la explicación por qué mataron a todas estas personas que querían enseñar y desarrollar la mente. Muchas gracias. Les dirige la palabra en este momento la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra señora doña Usue Barcos Berruezo Señora presidenta del Parlamento de Navarra señor alcalde de la ciudad de Iruña miembros del gobierno de Navarra parlamentarios autoridades pero sobre todo amigos y amigas familiares de aquellos hombres de aquellas mujeres que supieron hacer de su labor yo diría que la más hermosa la de educar un elemento también de resistencia en su día en su que hacer diario pero sobre todo en la memoria que os legaron eso es aseguro para nosotros un orgullo Lehenik eta bein lendakarionan izenean eta oorean diz ordezkatzen dudan gobernuarenean joaki haigure ongietorririk beroena mila bederatzer eunda ogeita masei garreneko kolpe militararen ondoren i edo zigortu zituzten maixu maistren irakas lehen eta ikuskatza lehen familiei izanere eta bereziki gaur aienaide iongi merezitako omen aldía egiteko el kartu garaemen decía que quisiera en primer lugar transmitir en nombre de esta presidenta y del gobierno que tengo el honor de representar nuestro saludo más afectuoso de bienvenida a las familias de maestros de maestras profesoras y profesores inspectores e inspectoras que fueron asesinados o represaliados tras el golpe militar del año 1936 y a los que hoy rendimos un sentido un profudo un convencido pero sobre todo un merecido homenaje un homenaje que tiene su esencia y su base en la memoria que vosotros familiares de aquellas mujeres de aquellos hombres habéis mantenido memoria orgullosa memoria viva memoria constructiva memoria capaz de convivir y eso ha sido muy importante quiero compartir también el agradecimiento que os quiero transmitir en este sentido y la emoción no solo en nombre de la presidenta y os agradezco mucho que lo hayáis tenido en cuenta muchos de los que aquí habéis estado en el estrado pero este trabajo el que a mí me toca representar que siempre el más hermoso evidentemente sería absolutamente injusto no compartirlo con quienes lo han llevado a cabo la consejera Ana Ullo y su equipo el de la dirección general de paz y convivencia el consejero Mendoza y su equipo la presidenta del parlamento de Navarra que todo este año ha llevado acciones al efecto o el alcalde de Iruña que nos han dado también ejemplo en este año un año de recuperación de memoria que debía haberse producido hace tanto tanto tiempo por lo tanto y si me lo permitís el agradecimiento a todos ellos también es que recuerdo recientemente en alguna crítica a esos actos que efectivamente se están llevando a cabo en Navarra de un año a esta parte y en algunas de las críticas que bueno también se producen quizá por el efecto en fin multiplicador de muchos de estos actos yo recordaba que tiene mucho que ver con el aniversario que estamos viviendo en estos momentos porque hace unas semanas y quiero recordarlo se cumplía el 80 aniversario del golpe militar de 1936 que dio inicio a la guerra civil está siendo por lo tanto un año intenso convencido también en su intensidad para que quede aclaro a quien pudiera dudarlo en actos de reconocimiento y de reparación de las víctimas de aquella violencia cruenta desatada en Navarra tras el golpe actos que llegan tarde muy tarde somos conscientes y que todavía no son unánimes pero que cuentan ya con un amplio consenso social en eso estoy convencida y cada vez un más amplio consenso político actos urgentes e imprescindibles que no habían sido abordados hasta ahora con decisión por parte del gobierno han pasado 80 años desde aquellos trágicos acontecimientos y si antes no pudo ser ahora sí es el momento de que desde el recuerdo de lo ocurrido desde el reconocimiento del daño causado desde la reparación a las familias por el dolor infringido desde la reivindicación de la dignidad de las víctimas dignidad que nunca perdieron desde la restitución de su memoria y de la memoria democrática de Navarra avancemos en una convivencia real basada en la verdad y en la justicia y no en el olvido o en la desmemoria porque sólo de esta manera podremos construir una sociedad más justa más ética más democrática más solidaria Gaur 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 romendu nahi ditugu irureundik gora maizu maistra irakasle eta ikuskatzaileak eta hori dela medio hemen ditugun aien familiak familia huek orain dela larogei urte bortizkeriaren bidegabekeria pairatu ondoren bialdiz biktima izan ziren diktaduraren berrogei urte eta narrazoirigabe berriz ere zigortu eta modu erabat ankerrean tratatu zituzte lako eta hori gutxi balitz bezala familia huek irualdizere izan dira biktima ahaztuak izatera kondenatu dituzte lako orain dela berrogei urte diktadorea hil eta herri alde honetara regimen demokratiko bat iritsiz natik gobernuonen memoria memoriari buruzko politika publikoen elburua da biktimei erantzutea aien mina itortzea eta aien oroimena berreskuratzea hoi rendimos homenaje lo dixia ahora a más de 300 personas a más de 300 maestras y de 300 maestros profesoras y profesores inspectores cuyas familias aquí presentes tras sufrir la injusticia de la violencia hace ya 80 años han padecido la revictimización de un castigo prolongado durante 40 años de dictadura en lo que se les culpó injustamente y se les trató de una manera absolutamente inhumana familias que aún han tenido que aguantar una tercera revictimización a causa del olvido al que han sido sometidos desde hace ya más de 40 años cuando muriera el dictador y llegara a un régimen democrático dar respuesta a las víctimas reconocer y reparar su dolor y su recuerdo es el objetivo de las políticas públicas de la memoria de este gobierno la represión desatada en Navarra en 1936 se llevó por delante la vida de miles de personas pero no terminó ahí también supuso prisión saqueos multas requisas humillaciones públicas exilio y por supuesto la depuración profesional las instituciones se esmeraron en borrar cualquier sombra de disidencia entre sus empleados públicos serenos alguaciles guardias camineros técnicos médicos y un larguísimo etcétera que fueron destituidos de sus puestos pero si en un sector esa depuración fue especialmente amplia e intensa fue en el que hoy estamos homenajeando de manera concreta y especial el de los maestros y las maestras profesoras y profesores de instituto y de la escuela normal e inspectores e inspectoras de educación más de 300 docentes que fueron sancionados de una forma u otra por la junta nacional por la junta superior de educación en Navarra 33 de aquellas 300 personas fueron asesinadas hasta 300 señalaba represaliadas por defender que la educación debía convertirse en motor de progreso en uno de los pirales de una sociedad moderna más capacitada y más libre muchos maestros y maestras eran el exponente de esa renovación también pedagógica que llegó a todos los rincones de nuestra tierra eso les puso en el punto de mira de quienes no querían ver cuestionada su hegemonía política social religiosa moral y cultural con este homenaje de hoy seguimos caminando en la senda del gobierno de Navarra que el gobierno de Navarra ya inició el pasado mes de octubre de 2015 con el acto en recuerdo de los empleados públicos asignados tras el golpe militar del 36 una senda que ha sido posible repito gracias a familias y a asociaciones y entidades locales que durante todos estos años habéis mantenido viva la llama de la memoria eta bucatze coberrir adiraz zenaidud gobernuonek duen compromesua na farroako memoria democráticoa berreskuratzeko eta bíktimen egía justizia eta reparaziorako escubidea defenditzeko guztion laguntzarekik quero terminar reiterando unha vez maiz e que nadie lo dude el compromiso deste gobierno con la recuperación de la memoria democrática de Navarra y con la defensa del derecho de las víctimas a la verdad a la justicia y a la reparación con la colaboración de todos y de todas vosotras muchísimas gracias millesca aplausos como culminación deste acto la presidenta de Navarra descubrirá la placa conmemorativa que quedará expuesta en este lugar seguidamente ofreceremos a cuantos de ustedes lo deseen un clavel rojo que podrán depositar bajo la placa como signo de homenaje ekitalde hau amaitzeko Navarroako lendakariak oroigarrisko plaka agertu du ondoren nahi duzuen guztiei krabelingo ribana eskainiko dizuegu irakasleen homenez plaka aspian esar desazuen aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!